Bomba, la Music Session de Dookie tendría una segunda parte. Luego de lo que fue el estreno de la tan ansiada sesión musical protagonizada por el artista y el productor musical, mucha repercusión generó esta situación con miles de comentarios entre los fanáticos, que esperaban con altas expectativas la canción. En ese sentido, el tema tan solo en YouTube alcanzó las 3 millones de reproducciones en una hora, aunque se presume que se buggeó el contador de reproducciones de la plataforma y que hasta serían aún más las visualizaciones. Pero más allá de esto, hubo un particular detalle en la imagen final del videoclip, que terminó generando expectativas entre los fanáticos. Lo cierto es que si bien hubo una confirmación oficial por parte de los propios protagonistas sobre el final del video que publicó Visa de la Session 50 con Dookie, se pudo llegar a observar un mensaje que generó porte más revuelo entre los seguidores, al observar que en los últimos segundos apareció una imagen que indicaba que esta había sido la primera parte de la Session, y que aún faltaba una segunda edición, provocando que los seguidores ya mismo empiecen a especular con la posibilidad de que la propia Music Session 50 tenga un lado B, y sea lanzada a la brevedad, o que tal vez ocupe otro número y sea estrenada en otro momento. Algunos rememoraron el video promocional de la Session en cuestión, en donde por intermedio de la voz de Coscu, se puede ver que también tenía preparada la Music Session 42, que Visa Rap se había salteado. ¿Cómo que no les puedo decir? No, contame. No, lo único que puedo decir es que se viene la Session 50. Nah, la Session 50, ¿en serio? Sí, ¿en serio? ¿La 50? Yo escuché que la Session 50 es de... No digas nada, nos pueden estar escuchando. Dale, contanos, mira lo que tengo. Lo cierto es que de momento no se sabe exactamente cómo ni cuándo se hará la confirmación, y de todas maneras habrá que seguir esperando, pero ya se presume que la posibilidad de volver a ver a Doki junto a Visa en el estudio es un hecho, y habrá segunda parte de su Session. ¡Suscríbete al canal!